Bienvenidos a Molusco Urban News. Se prende el fuego en Instagram. Coscuyuela sorprendió a sus fanáticos y a los no tan fanáticos la mañana de este martes 27 de octubre con una imagen de Santa Cos en su cuenta de esta red social, acompañado por el siguiente párrafo. ¿Cuántos likes para Santa Cos 2020? Todo el mundo en la calle me grita, Coscu saca a Santa Cos, pero Santa Cos es un personaje que no tira. Él sale a defender a Coscu cuando le tiran. Tampoco da revancha. Hay muchos hablando que Coscu y tiene que desenterrarse para luego poder hablar. Si habló con Santa y dice que quiere tirar, ¿a quién o a quiénes creen que debería mandarle regalos? Solo nombres en los comments, no opiniones. Y por supuesto, la fanaticada no tardó en escribir en los comentarios a quién o quiénes quieren que le tire. Según estuvimos leyendo, el gran favorito para Santa Cos es Kendo Caponi, seguido de Residente, Anuel y el Dominio. El boricua también sazonó algunas historias que dicen lo siguiente. Van a pasar mil años y cuando se hable de rap van a seguir diciendo, Coscu es Coscu. Me tienes miedo. Mandabas a tirarme pero tú no te montas ni pa' el c***o. Si me ves me saludas y me lo m***o. Yo siempre he sido un varón contigo. Un hombre. Hasta te admiraba. Y te juro que si del lado de allá se mueve una hoja te voy a dejar un regalo que no vas a poder decir picheale a Coscu. Porque no hay forma de pichar. Yo tiro con argumentos. Esto es PR y mandamos nosotros. La ética. La palabra. La verdad por encima de la mentira. Controla tu esquina que se siguen rumorando porquerías y yo no voy a mirar a nadie solo a ti. Así que haz lo que siempre haces. C***o encima como siempre. Habla con tus nenes y acuérdate. Me tiran una puya na' más y te voy a responder a ti. Hace solo unos días Coscu dijo durante un live que no iba a ser tiraera para aquellos que solo le tiran por redes sociales. Mucha gente quiere tiraera, ¿verdad? Mucha gente quiere tiraera, pero a la hora de tirar, muchachos, les freno a todo el mundo. Si quieren así frenado, no estar hablando de tanta mierda. No van a trabajar. Por eso no me gusta estar aquí, por eso no me gusta hacer los live y estar listo. Me quiera tirar a mí que me tire. Y a aquel que me quiera tirar, que ya haya guerreo conmigo y que ya haya yo descabronado con él. No me doy regancha. Además, el artista llevó unos días en Puerto Rico y desde que llegó se lo dejó saber a sus contrincantes. Buenos días, mi gente. Estamos aquí en PR y voy a estar aquí una semana. Así que todos aquellos que hablan cositas y mierditas siempre que yo estoy de viaje, pueden hablar mierditas porque yo estoy aquí en la isla. Sin miedo. Chorras de pendejo. Constantemente repite que está en PR y hace mucho énfasis en que anda solo. Sí, en mayúscula. Y aunque ha dicho que está muy concentrado en su proyecto, también ha sacado tiempo para tirar algunas indirectas. Detrás del micrófono, si no, no me veas por ahí o lo que sea, pero aparte de eso, ha hecho por aquí el de Trigil y son bandoleros. Creo que es un bandido roncando boniterno. Recordemos aquel post que hizo el príncipe en su cuenta de Instagram, donde tiraba algunas indirectas sobre ética y otras cosas más y que finalizaba con la frase, Lee y si quieres le damos pa'lante que a los cinco me los como vivo y los escupo muertos. Atentamente, Santa. Este post se hizo viral, sobre todo por la respuesta de Residente. ¿A cuáles cinco? Y Coscu respondió, Claro está, aquello de Residente y Coscu no cedió porque el día Swatlion tuvo que alarles las orejas, así que con esa tiraera no sueñen. Estamos casi seguros que Santa Cos nos hará una visita esta Navidad. La gran pregunta es a quién vendrá a visitar. Todavía no sabemos. Mientras tanto, seguimos en la espera. Estamos atentos. Soy Lady Dotel para Molusco Urban News en Molusco TV. ¡Suscríbete al canal!